El Fondo Europeo para la Paz se creó antes de la guerra en Ucrania como un instrumento de la UE para prevenir conflictos, pero la invasión rusa lo cambió todo. Desde entonces este fondo se utiliza en gran medida para reembolsar a los Estados miembros las armas y municiones entregadas a Kiev, pero Hungría lleva más de un año bloqueando la transferencia de 6.600 millones de euros a Ucrania. Estos fondos deben ayudar a la Ucrania a fortalecer su sector de defensa y a ofrecer amunicación al país y todo el apoyo que EU puede ofrecer para que la Ucrania siga luchando esta guerra. Desde la invasión rusa de Ucrania los fondos se han incrementado en gran medida. El Fondo Europeo para la Paz asciende a 17.000 millones de euros, de los cuales más de 11.000 están reservados para Ucrania. Este dinero procede de las contribuciones de los Estados miembros de la UE, ya que no forma parte del presupuesto de la Unión Europea. Pero para que el dinero fluya a Ucrania los Estados miembros tienen que aprobarlo por unanimidad y Hungría se opone. Hungría, y en particular Orban, ha sido muy publicamente vocal que él está en contra ofrecer más apoyo a Ucrania. Y, por supuesto, él también ha puesto el juego en relación con lo que pasa en la U.S. política, porque él es muy amable en relación con Donald Trump. Y él no quiere provocar todo el apoyo a Ucrania. Por ello, funcionarios y diplomáticos de la UE exploran un plan para eludir el veto de Hungría y permitir a los Estados miembros realizar contribuciones financieras de forma voluntaria en vez de obligatoria. El debate está en curso.